Nace un nuevo día, junto a él un despertar Bienvenidos a Otavalo Informa Aquí las principales informaciones Los residuos textiles causan un gran impacto medioambiental ya que la industria textil es una de las más contaminantes y necesita gran cantidad de recursos para su producción para contribuir al cuidado ambiental y al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad a través de la cooperación internacional y en el marco del proyecto Reutilización Textil Productiva y Comercio realizamos la primera entrega de materia textil reciclado para su posterior clasificación y elaboración de cobijas, alfombras, colchonetas para mascotas entre otros productos que son realizados por mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar y movilidad humana Nerea Lausirica, Presidenta Fundación Guasmu Señor alcalde, agradecerle, si sabe, todo el esfuerzo y el empeño que usted ha puesto para que este proyecto salga adelante yo confío en que nuevas administraciones también valoren el trabajo que se está haciendo y sigan apoyando Astrid Cotacachi, gestión ambiental GAT municipal de Otavalo Nuestro aporte básicamente es en separar este tipo de material de los desechos comunes que recolectamos recolección y transporte en la fábrica La Joya poder hacer el almacenamiento temporal de este material para que el proyecto ya empiece a la elaboración de materiales Es una gran oportunidad de desarrollo local en Otavalo ejecutado por la Fundación Guasmu Guarmi Abelsac Sueños de Mujer en convenio con el municipio de Otavalo Además de lo que sucede durante el proceso de este proyecto en la sociedad estas actividades se convierten en nuevos hábitos que contribuyen a favorecer el cambio climático unas prácticas que derivan en un aumento del consumo de materiales reciclados a la que cada vez le damos menor uso antes de cambiarlos por otros nuevos Gabriela Villajo, coordinadora Fundación Guasmu Al alcalde Mario Conejo, muchísimas gracias por esa apertura que nos ha dado a las pequeñas organizaciones, pequeños emprendimientos que hemos tenido y nunca se olviden de nosotros, de las mujeres más que todo y invitar también a la mujer inbabureña Gracias por su atención Hasta aquí Otavalo Informa Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!